Así de esta manera, el ritmo de la morenada Bolivia entera a través del Ministerio de Culturas hace conocer que esta danza es boliviana. Desde tempranas horas de esta mañana, el Ministerio de Culturas y la Asamblea Legislativa realizaron los preparativos en Plaza Murillo para reivindicar la morenada para hacer conocer al mundo entero nuestro patrimonio cultural. Para decirle al mundo que la morenada es 100% boliviana. Los bolivianos y bolivianas debemos de unirnos del oriente al occidente, a los valles de rincón a rincón para defender nuestras danzas bolivianas que son 100% bolivianos. Son milenarias, no son 10 años ni 15 años, son de muchos años vienen nuestras danzas en Bolivia. Minutos antes del acto central, la ministra de Culturas aseguró que mediante el UNESCO se mandó una carta a la Cancillería peruana haciendo conocer la postura de nuestro país acerca de que el vecino país nombró a esta danza como su patrimonio cultural. La primera hemos sacado una comunicación, segundo nos hemos reunido con nuestra Cancillería, nuestro embajador ante la UNESCO, el hermano Roberto Aguilar, de los cuales ha salido una documentación oficial. Dos, de ministro a ministro, ese es el primer paso que hemos hecho, yo le he mandado una nota oficial al ministro de Culturas de Perú. ¡Gracias!